Primera lectura Lectura de la profecía de Daniel En aquellos días, el rey Nabucodonosor dijo ¿Es cierto, Sidrak, Misak y Abdenago, que no teméis a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he erguido? Mirad, si al oír tocar la trompa, la flauta, la cítara, el laud, el arpa, la vihuela y todos los demás instrumentos ¿Estáis dispuestos a postraros, adorando la estatua que he hecho? Hacedlo Pero, si no la adoráis, seréis arrojados inmediatamente al horno encendido ¿Y qué Dios os librará de mis manos? Sidrak, Misak y Abdenago contestaron al rey Nabucodonosor A eso no tememos, porque responderte Si nuestro Dios, a quien veneramos, puede librarnos del horno encendido Nos librará, oh rey de tus manos Y aunque no lo hiciera, que te conste, majestad Que no veneramos a tus dioses, ni adoramos la estatua de oro que has erguido Entonces, Nabucodonosor, furioso contra Sidrak, Misak y Abdenago Y con el rostro desencajado por la rabia Mandó a encender el horno siete veces más fuerte que de costumbre Y ordenó a sus soldados más robustos que atasen a Sidrak, Misak y Abdenago Y los echasen en el horno encendido Entonces el rey Nabucodonosor se alarmó Se levantó y preguntó, estupefacto, a sus consejeros ¿No eran tres los hombres que atamos y echamos al horno? Le respondieron Así es, majestad Preguntó Entonces, ¿Cómo es que veo cuatro hombres sin atar Paseando por el fuego sin sufrir daño alguno? Y el cuarto parece un ser divino Nabucodonosor Entonces dijo Bendito sea el dios de Sidrak, Misak y Abdenago Que envió un ángel a salvar a sus siervos Que, confiando en él Desobedecieron el decreto real Y entregaron sus cuerpos antes que venerar Y adorar a otros dioses fuera del suyo Esto es Palabra de Dios Salmo responsorial A ti, gloria y alabanza por los siglos Bendito eres Señor Dios de nuestros padres Bendito tu nombre, santo y glorioso A ti, gloria y alabanza por los siglos Bendito eres en el templo de tu santa gloria A ti, gloria y alabanza por los siglos Bendito eres sobre el trono de tu reino A ti, gloria y alabanza por los siglos Bendito eres tú Que sentado sobre querubines Sondeas los abismos A ti, gloria y alabanza por los siglos Bendito eres en la bóveda del cielo A ti, gloria y alabanza por los siglos Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Dijo Jesús a los judíos Que habían creído en él Si permanecéis en mi palabra Seréis de verdad discípulos míos Conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Le replicaron Somos linaje de Abraham Y nunca hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Jesús les contestó En verdad En verdad os digo Todo el que comete pecado es esclavo El esclavo no se queda en la casa para siempre El hijo se queda para siempre Y si el hijo os hace libres Seréis realmente libres Ya sé que sois linaje de Abraham Sin embargo Tratáis de enmatarme Porque mi palabra no cala en vosotros Yo hablo de lo que he visto junto a mi padre Pero vosotros Hacéis lo que le habéis oído a vuestro padre Ellos replicaron Nuestro padre es Abraham Jesús les dijo Si fuerais hijos de Abraham Haríais lo que hizo Abraham Sin embargo Tratáis de matarme a mí Que os he hablado de la verdad Que le escuché a Dios Y eso no lo hizo Abraham Vosotros Hacéis lo que hace vuestro padre Le replicaron Nosotros no somos hijos de prostitución Tenemos un solo padre Dios Jesús les contestó Si Dios fuera vuestro padre Me amaríais Porque yo salí de Dios Y he venido Pues no he venido por mi cuenta Sino que él me envió Esto es Palabra del Señor Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Antes de que te vayas Agradecemos tus comentarios Tu suscripción al canal Y tu like Gracias 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 Gracias